¿Aló Alejandro? Si estás viendo este video Quiero que me perdones Y quiero verte esta noche Alejandro es el amor de mi vida Así como llegaste tengo en lista otros juguetes Ven búscate a otro tonto Esa no es mi prioridad Así como llegaste tengo en lista otros juguetes Ven búscate a otro tonto Esa no es mi prioridad Calezco de corazón